En primer lugar, felicitar a nuestros líderes, señora Evelyn Wavegooks, con una tremenda lista y verdaderamente deseando también el partido Obiexito. Tú eres integrante, ¿no? Nosotros somos muy buenos que me aseguramos de que el movimiento electoral del pueblo, lo hay que sostener el pueblo aquí. Me deseo que tú eres partido, ¿no? Tú eres participante, ¿no? Obiexito. Espero que tú eres respetar la autoridad, respetar la opinión de otros y me tengo seguro que el partido MAP es alternativa. Nos, seguro, seguro, te engendrán, tus ingredientes y la preparación necesaria para ganar la próxima elección. En todo caso, me espero que, verdad, me llamo a mi remultitud, que nuestra arriba es camina para la victoria, para bien el movimiento electoral del pueblo y gracias a la Turca. ¡Viva MAP! ¡Viva Aruba! ¡Viva MAP!